Esta parejita de delincuentes atracaron una pastelería ubicada sobre Avenida Nacional en la colonia El Progreso, el mayorazgo. Pese a que el robo fue a mano armada, los criminales ya lo vio, actúan con toda tranquilidad. De manera que ninguna persona, ni estas personas que salieron de una tienda que está cercana, se percataron de lo que estaba ocurriendo. Sin embargo, esta Cámara de Seguridad captó el momento exacto en que los delincuentes se marchan del sitio a bordo de ese vehículo negro que además habían robado minutos antes. Los responsables son, ya lo vio, un hombre y una mujer, una parejita de muertos de hambre que sin dificultad alguna y con toda calma, además de llevarse la bocina, dinero, celulares, se llevaron dos pastelitos de postre, ¿no? Gracias por ver el video.